hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más para el canal yo soy jota naranjito hoy volvemos con los rankings de armas esta vez con el tan anhelado ranking de call of duty ghost sí me lo han pedido mucho así que al fin se los traigo quiero agradecerles en primera por sus sugerencias y ayudas a la hora de hacer este ranking como duplicar la salud de los bots para probar que las armas en con un time to kill normal o todas las ayudas y correcciones que me hicieron en esa pestaña en esa publicación que les hice en la pestaña de comunidad por lo cual muchísimas gracias esto es un proyecto que hicimos entre todos quería incluirlos a todos porque creo que es un call of duty muy especial para todos nosotros y además muchísimas gracias también por el tremendo apoyo que le dieron al análisis de call of duty modern warfare 3 es genial ver cómo trabajé tanto en ese vídeo y ustedes respondieron también no se me hacía mucha ilusión agradecerles por lo que les estoy en serio muy agradecido y ahora sí sin más dilación vamos con el ranking y empezamos como siempre por la peor de todas por la bulldog de lejos la peor arma de este call of duty ghost no tiene nada no tiene buen daño no tiene alcance no tiene precisión tiene una dispersión de bala ridícula es verdad que como es un arma corta pues tiene buena movilidad pero de resto todo está mal todo está muy mal con este arma me sirve como pisa papeles en vez de como arma saben en serio es de lo peor de call of duty ghost seguimos con la chainsaw otra arma horrible de este juego quien fue el imbécil que tuvo la idea de este arma me pregunto yo o sea en primera no apunta el arma no apunta es horroroso es verdad que tiene su precisión pero sólo sirve a distancias cercanas a medias y largas el arma te hace un completo inútil y además no tiene una buena movilidad para nada es bastante lenta en el sentido de movimiento de apuntado también de recarga por más manos ágiles que uses todos son desventajas con este arma que si bien tiene un buen daño no alcanza para salvarla de ser lo peor pasemos a hablar de la y a 2 un arma que pretende ser rafael o sw de black ops 2 incluso en el diseño se asemeja pero esta versión es pésima no tiene gracia no tiene ni el mismo daño ni la misma precisión ni lo que marca para mí la gran diferencia la cadencia la falta de black ops 2 será infinita como sabrán depende de la velocidad de tus dedos que tan rápido iba a disparar el arma mientras que ésta tiene una cadencia excesivamente lenta en cuanto a disparo en cuanto a movilidad también en cuanto a apuntado recarga todo es un arma para mí sin gracia y de lo peor de la categoría y sin duda de lo peor del juego vamos con la cbjms nombre de mierda arma con la que tal vez muchos pueden estar en desacuerdo pero es de esos subfusiles que siempre son pochos tiene mucha cadencia y una velocidad y movilidad insanas es brutal como corres con este arma pero que no tiene gracia más allá de eso tiene un daño muy bajo y un alcance muy pobre además de un retroceso granísimo ya es brutal y muy poca precisión sin duda para mí es el peor subfusil de todo el juego y ojo que en este juego en la categoría es meta por lo cual tristemente tengo que ponerla en lo peor del juego y dejen de meter copias de la usi la mts 255 un arma que en concepto es interesante saben es como lo que la executioner de black ops 2 debió ser una escopeta no inventarse tonterías de revolvers estúpidos sino que una escopeta sin más aunque no nos engañemos no es la gran cosa a ver es la executioner con un cañón más largo de por dios es como las escopetas de este juego en general no 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 está mal no está no está bien no está bien tiene mejor alcance mejor daño acción de pura escopeta tiro a tiro eso es verdad me gusta tiene una mayor cadencia además pero no tiene mayor cosa no destaca en nada otra escopeta pero qué pasa aquí la fpc es una escopeta que es mejor que las anteriores mejora bastante en comparación es una escopeta de las clásicas de bombeo con un daño importante que no se puede despreciar pero que tiene un alcance y una precisión basura muy basura es tan basura al alcance de esta vaina que no se puede matar bien es muy difícil matar tienes que tener a la gente demasiado cerca como para matar de un solo tiro además es lenta lenta como ella sola muy pocas balas en el cargador además o sea es verdad que no es la peor pero es demasiado mala la mr 28 uno de estos fusiles de precisión como la ia2 no está mal es verdad pero a ver tiene bastantes desventajas muchas como que es bastante lenta a la hora de apuntar a la hora de moverse a la hora de recargar es lenta en cuanto a todo la cadencia también es poca no tiene demasiada y lo peor de todo el tema tiene un daño bastante bajo o no daño como tal sino más bien alcance efectivo ya que a distancias medias y largas que es donde mejor debería funcionar dado su categoría es su más grande desventaja requiere de tres o cuatro balas para matar lo cual no está nada bien para un arma de este estilo es verdad que puedes matar pero no está bien vamos ahora con la svu un arma tremendamente innecesaria teniendo ya la verb no tiene ningún sentido cambia un poco en cuanto al daño y en cuanto a la cadencia o sea cambia un poco la estructura del arma porque cambia hasta la movilidad por lo que sin duda es peor que la verb es un pseudo sniper muy extraño tomaron un arma que ya está en el juego y le pusieron una mira y menos cadencia no tiene ningún sentido porque si fuera un que sea para mejorar para dar algo distinto te lo acepto pero ni siquiera eso o sea un desperdicio completo de armas otra escopeta qué sorpresa de maría la tac 12 sin duda la mejor escopeta del juego y de lejos además aunque viendo el lugar en el que está ya se pueden imaginar cuán meta fueron las escopetas en este juego aunque no obstante a lo que dije sin embargo desde aquí yo diría que empiezan las armas decentes las armas que ya no son tan malas armas que matan bien es como a ver esta de tac 12 es como la fp 6 si fuera un arma regularmente buena para mí tiene un diseño bastante bueno que se adapta a la época el funcionamiento es mucho mejor tiene mejor daño tiene mejor alcance efectivo tiene mayor precisión y una movilidad interesante no es una gran maravilla a ver o sea es una escopeta a partir de cierto punto se vuelve completamente inútil a ver además la velocidad es una escopeta no sé qué esperan pero las armas decentes comienzan aquí vamos con la lsat una ligera interesante que no está mal es decir cabe resaltar tiene una gran mirilla de hierro es increíble es genial es brutal es tan limpia tan pero tan limpia adoro esa mirilla no entiendo cómo es tan bonita además tiene un daño interesante y bien acompañado de una muy buena precisión no está nada mal pero la desventaja es que es una maldita lsat es asquerosamente lenta pero es asqueroso lo lento que se mueve se mueve terriblemente lento como un caracol apunta terriblemente lento y se demora como tres vidas en recargar el arma está bastante bien pero es un arma que por movilidad te incentiva al campeo por lo cual no voy ni de lejos a premiar un arma así el links el primer sniper del juego que aparece en este ranking son bastante buenos es decir este links es interesante porque puede matar de un tiro si es si eres preciso es algo bastante lento para todo para apuntar recargar es bastante lento tiene un cargador bastante corto a decir verdad pero tiene el potencial de matar de una bala es como un barret y tiene una buena cadencia además tiene un retroceso alto pero te las puedes arreglar no está entre las mejores pero tiene un gran potencial hablemos de la amelie una ametralladora ligera interesante con un diseño bastante novedoso y con un funcionamiento que no lo es tanto el retroceso es horroroso es muy fuerte para los estándares de este juego es muy alto y además la movilidad está muy lenta al muñeco le pesa demasiado el arma demasiado no puede apenas saltas apenas corres todo lo haces muy lento pero para mí el daño y la cadencia lo compensan un poco no es un perfil como la lsat no es un arma hecha para campear la verdad su fuerte está en las distancias cortas y medias pero aún así está desequilibrada no cumple ni siquiera con ese propósito pero aunque sea nos da un perfil tipo de rpd que hacía falta en este juego vamos con la k7 la mp5 para los amigos un perfil curioso la verdad es como la mp5 de call of duty 4 es un arma decente no bad pero tampoco es que sea la gran cosa tiene una movilidad bastante buena eres flash con este arma tiene una cadencia genial porque dispara muy rápido además de que el retroceso no es alto la verdad el arma bastante bien a decir verdad y como plus tiene un silenciador integrado que siempre viene bien un silenciador integrado siempre cae fresquísimo pero el arma es algo endeble tiene un daño reducido muy reducido tiene las de perder en la mayoría de cara caras sirve para los novatos es verdad pero es como una p90 no es un arma top pasemos a la vks un sniper interesante daño bastante bueno a decir verdad puede matar de un tiro es un perfil distinto al links ya que tiene menos cadencia y a su vez tiene más daño no es demasiado lento para ser sinceros se mueve bastante bien tiene sus falseadas tiene a veces te va a pegar unas robadas que no te haces a la idea a veces no le da por matar a veces le da por ratearte las bajas de cargador está bastante bien es de los mejores pero no sé hay algo que no me deja ponerlo en lo más alto le falta tal vez daño tal vez algo menos de movilidad no sé y tal vez imponer un poco más como el sniper que es pero para mí no supera a los que están más arriba el intervención digo 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 el usr call of duty ghost un arma mejor que la vks ciertamente a decir verdad son de perfiles similares pero el usr es bastante mejor lo tiene todo es como la intervención está hecho para hacer quicks con un cargador que está bastante bien con una buena precisión tal vez la movilidad empeora en comparación con el bks pero es un arma genial no lo pongo más arriba por las evidentes desventajas que tiene al ser un sniper no es fácil de usar el cerrojo te venden los cara a cara tienes que ser demasiado bueno para manejarlo tal vez eso me hace ponerlo tan abajo pero créanme que aquí se empiezan a cortar las distancias entre la calidad de un arma y otra la maverick a 2 y la primera arma de dlc del ranking que por si no lo saben sólo hubieron tres está y un par más y si bien esta es la menos buena de las armas de dlc es bastante decente a decir verdad bastante es uno de esos de rifles de precisión y es curioso porque es como una maverick pero modificada con una mirilla de sniper espectacular me encanta y con algo así como un freno de boca un cañón extendido yo no sé lo que sea eso pero está bastante bien y me sirve mucho porque hace que el arma mate de un tiro o sea es muy diferente del svu en ese sentido porque si aporta algo distinto esta variación del arma a las distancias largas se maneja bastante bien podemos matar de un solo tiro en serio y para hacer el arma que es eso está muy bien está genial luego tal vez en movilidad y en distancias cercanas tienes las de perder es lentilla el arma pero bastante potente vamos con la rx 160 que puta deshonra ver este arma aquí el primer fusil de asalto del ranking una categoría que desde ya les digo es el meta absoluto de este juego es lo que domina el panorama a ver empezamos con la rx 160 un arma que me parece la más flojita de la categoría es un arma que se demora un poco en matar en un juego en el que las armas matan de manera instantánea básicamente puntos a favor por el diseño puntos a favor porque en el siguiente juego se volvería metiquísima puntos extra porque a ver es la única arma con el láser táctico con la mira láser está bien pero es como una m4 de warfare 2 una icr de dulacops 3 una m27 de dulacops 2 para que tengan referentes un arma consistente con precisión un poco de carencia pero con un daño muy bajo muy bajo además de que tiene un retroceso muy interesante no tienes las de ganar en los cara a cara casi contra ningún arma por lo que tengo que dejarla aquí pasamos a la sc 2010 otro fusil de asalto que vimos hace poco en la evolución de la fall y bueno para mí este arma no destaca en nada tiene un poco más de daño y menos precisión que la rx eso es verdad pero no es nada especial si me preguntas a mí es un arma tremendamente innecesaria y más teniendo en cuenta que en este juego no hay ningún arma en el perfil de la scar por poner un ejemplo es horrible en lugar de ponerme un fusil de asalto que pegue muy duro y que tenga un cargador corto me metes esta cosa que no es mejor que la que esa 805 cosas así por el estilo yo no sé yo no sé qué sentido tenía meter este arma pero la veo sumamente innecesaria y bueno amigos hasta aquí llegamos con la primera parte del ranking de armas de call of duty ghost lo sé lo sé han estado esperando mucho pero a ver por motivos de que quiero que el vídeo sea fresco sea cortito y sea eso después tengo que cortarlo en dos partes sé cuánto lo ansían así que espero que de momento este vídeo les esté gustando espero que estén atentos porque la siguiente parte de la voy a traer en un plazo de aquí a una semana a lo máximo si es que no lo traigo menos y ahí sí les aseguro que tendremos lo mejor de lo mejor la maverick la remington la honey badger la vector todo va a estar ahí quiero ver mucho apoyo en este vídeo quiero ver mucho apoyo porque quieres saber cuáles son las mejores armas del call of duty ghost pues averígualo en la siguiente parte ya aparezco el presentador de dragon ball z acá y qué susto ya saben que todo like comentarios suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más que decir muchas gracias y nos vemos la próxima adiós